Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimela Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de que empiece el video, por favor, no vayas a olvidar suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y sin más, comenzamos. Y arrancamos con las noticias del día de hoy. Hoy jugará con Emelec porque ya no seguirá en Independiente, el periodista Fabián Gallardo confirmó que Fernando Gaibor saldrá de los rayados. En este sentido, el actual monarca de la Copa Ecuador y Sudamericana, Independiente del Valle a través de Martín Anselmi, ya prácticamente ha delineado cuáles serán los jugadores que continuarán en la plantilla y con quienes no contará para sus futuras competencias, tanto en Liga Pro y Copa Libertadores de América. De acuerdo a información del periodista Fabián Gallardo, por ahora hay tres elementos que no serán parte de la plantilla 2023, por decisión del entrenador argentino. Ellos son el volante mixto, Fernando Gaibor, el delantero, Jaime Ayubi y el lateral derecho, William Vargas. Sobre el destino de los dos primeros, al parecer abrió un interés del club esporte Melec en volver a tenerlos en sus filas. No le gustó para nada que Ricardo Adé firmara con Liga de Quito escondidas y el técnico de Aucas, César Farías y la molestia con su jugador. Luego de la obtención del título de campeón en Liga Pro, Ricardo Adé es blanco de varios rumores que lo ubican lejos de Aucas, donde para ser más precisos, Liga de Quito ya habría firmado con el Aitano, según reportes de varios periodistas. El entrenador de Papa, César Farías, no escondió su molestia por la situación y además le reclamó a Adé su falta de educación. En la entrevista con Match Deportes, Farías dijo, lo de Ricardo Adé a Liga no sé, de ser así no tuvo la gentileza de decírmelo. Él ahora es jugador libre y si se va, traeremos uno mejor. Jugador de Liga de Quito será el nuevo refuerzo de Melec, la periodista Carolina Dávila confirmó la noticia. Es así que tras la casi segura vuelta de Miller Bolaños y Brian Angulo, la periodista Carolina Dávila confirmó en sus redes sociales que el vuelvo volante guaquileño Josefa Espinoza, de pasado a recién en Liga Deportiva Universitaria de Quito, tiene prácticamente todo arreglado con Melec para ser uno de los refuerzos en la próxima campaña, tanto para Liga Pro como para Copa Sudamericana. Y hablando de Liga de Quito, un crack tiene casi todo cerrado con Melec. La periodista María José Gavilanes comentó respecto al jugador. Cristian Cruz, lateral izquierdo, estaría por cerrar un contrato con el club esporte Melec, así lo informó la periodista María José Gavilanes mediante sus redes sociales. El chavo tendría su cuarta experiencia en club del fútbol ecuatoriano, tras haber pasado por el Barcelona Sporting Club, Guayaquil City, y ahora último, Liga de Quito. El elenco del bombillo sumaría así un jugador más sus filas, tras las confirmaciones de Miller Bolaños y el Cuco Angulo, aunque el club aún no los hace oficial. Iván Zamorano habló del caso de Bayrón Castillo, mira lo que le dijo la ex gloria de Chile respecto a la polémica que se vivió en su país respecto al ecuatoriano. Durante una entrevista con un medio de la Liga Española, el ex seleccionado de Chile, Iván Zamorano, comentó respecto al caso de Bayrón Castillo y la denuncia que puso la Federación Chilena de que eliminarán a la tricolor del Mundial, donde Zamorano dijo que la verdad es que Ecuador jugará el Mundial y Chile no. Digamos, la Federación de Chile buscó una oportunidad en donde existía una situación específica con un jugador, pero me parece que ya salió la resolución, Ecuador va el Mundial, felicidades por Ecuador, Chile no va al Mundial, nosotros nos quedamos, entonces ya está, se acabó ahí el tema y creo que no hay que darle muchas vueltas, la resolución del TAS ya está ahí también, entonces no hay que darle muchas vueltas. Aucas en el podio de los tres equipos con más partidos invicto, conoce cuáles son los otros dos clubes. El actual campeón ecuatoriano ocupa el tercer lugar con 22 partidos invicto, al segundo lugar lo ocupa Delfín con 23 partidos invicto y al primer lugar se lo lleva el Nacional, quien tiene 26 partidos invicto. Todos los campeones del fútbol ecuatoriano. En el 2019 el goleador fue Luis Amarilla con Universidad Católica con 19 tantos. En el 2020 Cristian Martínez Borja en Liga de Quito con 24 goles. En el 2021 Jonathan Bauman en Independiente con 26 anotaciones. Y en el 2022 Francisco Fairey Ski de Naukas con 16 goles. El Nacional y Barcelona con 16 títulos. Emelec con 14 títulos. Liga de Quito con 11. Deportivo Quito con 5. Y con un título Everest, Olmedo, Deportivo Cuenca, Delfín, Independiente y Aucas. Los goleadores en estos últimos cuatro años, Aucas comparte el podio con Liga de Quito, Independiente y Universidad Católica. Es oficial el nuevo técnico de Melec, Miguel Rondelli, se despidió de Universidad Católica y dirigirá a los azules. Llegó a su fin la historia que escribió el técnico Miguel Rondelli con Universidad Católica. Así lo publicó en sus redes sociales, posteando una emotiva carta en agradecimiento a todo el personal que conforma Universidad Católica. Ahora tendrá que afrontar un nuevo reto en Goyaquil. Y es que, según información del periodista, Estefano Dueñas, Rondelli llegará al cuadro millonario para la próxima temporada. Le daremos una alegría al país. Ener Valencia comentó que ganarán ante Catar. Durante una entrevista, Ener Valencia comentó que están trabajando para este domingo darle una alegría al país respecto al primer encuentro de Ecuador ante Catar. ¿Qué mensaje le puedes dar a los ecuatorianos que hoy se ilusionan con esta selección, mezcla de experiencia y juventud? ¿Y qué quieren hacer un gran mundial? Que crean este grupo, que nosotros estamos trabajando, estamos dejando todo lo que tenemos para poder darle una gran alegría a todo el país. Se refirió a su renuncia a la tricolor. Gustavo Alfaro dio su versión respecto a lo que se dijo Pinto Muñoz. El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, mostró sorpresa y respondió de forma breve pero contundente sobre los rumores de una aparente renuncia a la tricolor previo al Mundial de Catar 2022. El primer objetivo, ganar a los anfitriones, Ecuador ya sea lista para su debut ante Catar. La tricolor empieza de esta forma, su planificación ya con los 26 jugadores que integran la nómina, final inscrita en la FIFA y sus prácticas las realizarán en Doha y las mismas tendrán como premisa, tratar de definir el sistema y alineación que sea parte del partido inaugural ante Catar. Entre viernes y sábado el técnico Gustavo Alfaro intentará sacar lo mejor de su plantilla y dejar atrás cualquier situación polémica que pudo estar envuelta la tricolor en la última semana. ¿Cómo están? Oigan, acaba de salir un notición, por eso me ven con otro outfit, porque yo me iba de mi casa y regresé. Jugadores le lloraron a Gustavo Alfaro para que no renunciara a la tricolor de filtra del audio donde el ex representante de Berlón Castillo comentó lo que pasó en la interna de Ecuador tras la momentánea renuncia de la estratega argentina. No, ché, eso es paja, eso es paja. Yo hablé con el pelado hoy día, mañana, por río, eso es paja. No lo llevan porque hoy día Alfaro renunció al faro. Renunció, los jugadores, todo el mundo lloraba por esta decisión, porque renunciaron, había un cajo, el hijo de puta se demoraba en hacer todo. Y los jugadores después, los jugadores de afuera llamaron al faro, el cuerpo técnico lo convencieron para que siga. Pero hay un lío, el hijo de puta, de gente con al faro. Ya mañana se regresa a Bayron a Ecuador. Y al faro, el leque no va a continuar la próxima. Porque al faro quería, al faro quería que siga Castillo. Y los jugadores también. Los de gente no querían, los de gente no querían, y ahí se dio el lío. Y este mal, si no iba Castillo, renunciaba. Y después los jugadores viejos le pidieron de favor que se quede y toda la hoja. Y ahí los chicos llorando y toda la cosa. Pero ese mal mismo va a seguir. A un juego craque que compartió Camerino con Ronaldinho y Kaká, el glorioso de Brasil jugará en un grande de su país. Un dirigente del gremio se contactó con el representante del atacante brasileño para iniciar la negociación y posteriormente cerrar el contrato pertinente. El ariate de 33 años tuvo una lesión de rodilla a mediados de agosto en el club estadounidense y aún se mantiene en estricta recuperación. El crack que compartió Camerino con Ronaldinho y Kaká tendrían su cuarta travesía en el balompié brasilero tras haber pasado por Internacional de Porto Alegre, Sao Paulo y Corinthians. Argentina golea en su último amistoso, los de Lionel Escaloni, listos para concentrarse en el Mundial. La selección argentina de fútbol goleó a Miratos Árabes Unidos por 0-5 con dos goles de Ángel Di María y uno de Lionel Messi, Julián Álvarez y Joaquín Correa en un amistoso jugado en Abu Dhabi. Los dos goles de Ángel Di María llegaron a los 25 minutos tras un centro atrás de Marcos Acuña desde la izquierda que Di María, entrando al área por la derecha, impactó de volea. Diez minutos más tarde, Di María puso el 0-3 tras gambetear dentro del área, primero a un defensa y luego al portero. El gol de Messi llegó a los 43 minutos y la pulga recibió un pase en la media luna, enganchó para la derecha para sacarse un hombre de encima y definió cruzado de derecha para poner el 0-4. Recordar que Argentina debutará el día 22 contra Arabia Saudita, posterior a este jugará ante México y terminará la fase de grupos contra Polonia. El sucesor de Marcelo Gallardo, otro ex-seleccionado de Argentina, tomará las riendas de River Plate. Días atrás terminó la era de Marcelo Gallardo como entrenador del cuadro argentino de River Plate, por lo que la directiva millonaria se puso a trabajar, encontrando el sustituto perfecto en un viejo conocido de la casa. El nuevo entrenador en jefe es el ex-futbolista profesional, Martín de Michellis, quien se encontraba dirigiendo en las divisiones inferiores del Bayern Múnich. De Michellis ha estampado su firma en el contrato que lo vincula al cuadro rioplatense, así lo dieron a conocer en las redes sociales del club. Retira la imagen de Cristiano Ronaldo de la fachada del estadio Old Trafford, la relación entre el portugués con el Manchester United está rota. Cada vez que hay más certeza de que el divorcio es total entre el Manchester United y el crack portugués Cristiano Ronaldo, ya que si existía aún alguna duda sobre esa tensa relación, hoy se ha despejado aquella tras el polémico gesto del club de la Premier League de Inglaterra. En ese país se han publicado imágenes del preciso momento en que bajaron el enorme mural del luso en el estadio Old Trafford. Ante esta acción, todo parecería indicar que Cristiano Ronaldo ya no seguirá más como jugador del Manchester United tras el Mundial de Qatar y así lo hace saber el club al retirar la imagen de Cristiano Ronaldo de la fachada de su estadio. No jugará el último amistoso con Portugal, según el técnico de la selección lusa, confirmó que Cristiano Ronaldo sufre de gastritis. Cristiano Ronaldo sufrió una gastritis y no estará disponible en el amistoso que la selección de Portugal ante Nigeria, el último partido de preparación ante el Mundial de Qatar 2022. Pero varios medios aseguran que todo esto se trata de las palabras de Cristiano Ronaldo que dio al medio inglés, donde comentó que el Manchester United lo ha traicionado, a lo cual varios jugadores de su selección lo han ignorado en los entrenamientos al elemento de los Diablos Rojos. Recordar que Portugal debutará este jueves 24 de noviembre ante Ghana, posterior jugará ante Uruguay y Corea del Sur. El comercial que volvió a parecer Ronaldinho como en sus últimos años con el FC Barcelona, este se enfrentó a Mbappé y los dos Ronaldo, el portugués y el brasileño. La marca deportiva reveló su próximo anuncio de la Copa del Mundo, protagonizado por Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho, entre otros. La propuesta permite a los fanáticos ver qué sucedería si las leyendas del juego de la vieja escuela se enfrentaran a las estrellas del presente. Ese es el concepto que Nike quiso explorar en su última producción, que ha sacado a la luz en el transcurso de este día, el multiverso del fútbol o como lo llama Nike, el fútbolverso. El video compara el talento de clase mundial que se exhibirá en Qatar con los futbolistas icónicos que allanaron el camino antes que ellos. El anuncio lleno de nostalgia, etiquetado como el experimento Watt, que significa el mejor de todos los tiempos, el cual utiliza gráficos por computadora para ver cómo se desempeñan los futbolistas del pasado y del presente, cuando juegan unos contra otros, como las versiones de 1998 y 2002 de Ronaldo Brasileño y además la versión de Cristiano Ronaldo del antes y del después. ¡Como te subes? ¿Comulece la versión de YouTube? ¡Gracias! 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 Ya llegó la sanción por la Liga Española por sus gestos que le hizo al árbitro. Robert Lewandowski no jugará por tres fechas con el FC Barcelona. El delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, recibió una sanción de tres partidos ligeros luego de mostrar menosprecio a un árbitro, suspensión que cumplirá cuando la competición española se reanude después del Mundial. El ariete polaco fue expulsado por doble tarjeta amarilla contra Azucena el 8 de noviembre e hizo un gesto en el que se tocó la nariz mientras abandonaba el terreno de juego, considerado irrespetuoso hacia el árbitro Jesús Gil Manzano. Le iban a romper la cámara si seguía grabando, un periodista casi sale golpeado por la seguridad en Catar. En esta ocasión, el reportero TV2 de Dinamarca fue amenazado por un grupo de seguridad qatarí mientras transmitía en directo y tras el desagradable momento que vivió, el Comité Supremo de Qatar tuvo que emitir una disculpa pública. ¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público. Le preguntaba el periodista danés a los tres sujetos que bajaban de un carrito de golf y el episodio quedó grabado íntegramente ya que el cronista estaba saliendo en vivo desde una plaza de Doha. Señor, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí. ¿Por qué no hemos podido hacerlo? Es un lugar público. Continuaba mientras era una escatería intentada romper la cámara. Posteriormente se pudo ver el momento en que el periodista le presentaba su vivencial de prensa a un policía para demostrarle que tenía todos los documentos en regla para trabajar en su país. Tú puedes romper la cámara. ¿Quieres romper la cámara? Le reprochó a uno de los guardias que bien asó con destruirla si seguía filmando. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. No vayas a olvidar de darle like y también dejarme tu mejor comentario para la mejora de este canal. Yo soy Jimena Ruxi y nos vemos en la próxima.